Música Música Sano, todo esta persona Dito que ya esta aqui De hecho Esta parecida a mi Que hoy esta primera vez que yo vine a ver Roo Nunca di esto Un dia, Marco Un rancas Yoco, yo pues que quiero ser mi detenido ¿Esta canción que digo? ¿No es temprano, eh? No, no, lo digo, lo digo, lo digo Muy impresionante No, no, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!